¿Qué es lo que se tiene acerca de esto? De que todos los ambulantes tiran en una sola esquina, que luego no vienen a recoger los basureros y la fermentación, con todo eso apesta la basura acá. ¿Y de acuerdo a eso, usted se ha visto afectada en el trabajo el día al día? Sí, con el olor, con el olor, con la hora del almuerzo uno tiene que almorzar con ese olor. Y aparte del olor, usted ha visto otra problemática, por ejemplo veo que tiene una niñita, su hija se ha visto también afectada por la contaminación, porque creo que tanto niños como animales se ven lamentablemente afectados. Bueno, ahorita no, mi hija no se me ha enfermado, gracias a Dios, pero sí veo a criaturas andando por la basura, a personas mayores que sacan la basura, supuestamente reciclaje, pero todo eso es un daño para ellos, porque es contaminación, pues con la basura. Porque en el mercado también cuentan con niños que están cubando. No es solamente mi hija, hay varios niños acá, hay varios niños acá, de varias de las personas que tienen su negocio acá. Ok, ¿usted observa algún interés o apoyo por parte de la municipalidad hacia la problemática? No, no, no veo porque veo a los ambulantes, los mototaxistas, no veo ningún cambio. Ok, ¿qué soluciones cree usted que debería implementar, que se deberían implementar ante esta problemática? Que recojan todos los días la basura, recojan todos los días la basura, que vengan todos los serenazgos, todo eso hacer acá un esto donde los ambulantes se paran, porque los ambulantes son los únicos que ensucian ese lado, porque nosotros tenemos nuestro tacho ahí, pero los ambulantes todos lo tiran en la esquina. ¿Existen días en los cuales nadie viene a recoger la basura y se queda ahí por mucho tiempo? Sí, por lo menos la basura, como yo trabajo todos los días acá, tres días más o menos vienen a recoger. ¿Y eso trae consigo insectos? ¿Les afecta de por sí a ustedes? Sí, porque acá abajo de este puente, si ustedes pasan por noche, salen las ratas. Nosotros hemos visto ratas, hemos visto. También las afectan en el mercado, obviamente, a sus clientes. Claro, acá debe haber, ¿cómo se llama? De ratas, así, no, otra vez cuando llegamos acá en las mañanas vemos acá caquita, de pericote, de ratón. Tiene que estar limpiendo, lamentablemente. ¿Y eso trae, por sí a enfermedades, por ejemplo, para los niños que tal vez puedan tocar ciertas cosas al momento de jugar? Yo sí, acá yo, esto es limpieza, es colegía y poe, porque tienen que ser por mí jamás. Exacto, exacto.